Tum-ba-da-pum, tum-da Tum-ba-da-pum, tum-ba-da-pum, tum-da Me toco este suelo que hoy me ha puesto a canar Parar, 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 irá Me tapo con mi espalda que salga y fue La memoria, el corazón, los apazos al fútbol, el comienzo hacia el final, todo va hacia algún lugar. Baja la capa de llaga, con setenta años que tiene.